Bueno, hubo dos proyectos muy importantes que se aprobaron hoy en la legislatura, uno que es del bloque de Juntos Somos Río Negro, que tiene que ver con la modificación del Código Procesal Penal, que es justamente la modificación de dos artículos, el 109 y el 110, que es que una persona que cometa, que pueda infringir una restricción perimetral, por ejemplo, un agresor a una mujer pueda ir con prisión preventiva. Creemos que esto es muy importante, lo hemos dicho porque lo hemos acompañado, creemos que es una medida importante porque tenemos hoy una estadística terrible en la Argentina, más de 100 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y creemos que esto va a ayudar como una herramienta más en la provincia para detener a los agresores y defender a las mujeres que muchas veces hacen muchas denuncias y el agresor no es detenido y anda por la calle acosando a las mujeres, así que creemos que esto es importante, que es de avanzada, sin embargo, hemos pedido, por supuesto, complementar con medidas de políticas de prevención y capacitación, porque con solo medidas coercitivas no alcanza. Y por otro lado, un proyecto de mi autoría y del legislador Noale, que tiene que ver con justamente la información de atención a las víctimas de violencia de género en todo lo que es la página web y las facturas y todas las impresiones de la provincia, las boletas que llegan a cada uno de los vecinos y las vecinas de Río Negro para tener información y acceso como medidas de prevención. Para mí el tema descoyante de la sesión de hoy tiene que ver con esta herramienta que el Poder Judicial va a tener sobre las prisiones preventivas en aquellas causas de violencia de género. Creo que es una señal impostergable y una herramienta absolutamente necesaria en un escenario que exige soluciones rápidas e inmediatas. Creo que aquí la legislatura, en este voto unánime, creo que lo que está dando es una clara señal a la sociedad sobre un tema que amerita una intervención urgente y ojalá esta herramienta, que no es la solución a la problemática, les brinde a las autoridades jurisdiccionales la potestad de suficiente como para prevenir estos delitos tan graves que están sucediendo. Y bueno, sancionamos cosas que impactan directamente en la vida de la gente y otras que no tanto, pero que no por eso son menos importantes. Destaco la reforma del Código Procesal Penal para el tema de violencia de género, un tema muy importante en este tiempo que vivimos, donde podemos, a través de esta ley, darle herramientas a la justicia para separar a los violentos de las víctimas. Una manera de decirle a la justicia que todas las herramientas que nos han pedido en este año que pasó y en lo que va de este año, hemos dado la oportunidad de que la justicia esté a la altura de las circunstancias y esperemos que esta herramienta que hoy sanciona la legislatura le sirva, impacte y ayude a las víctimas de violencia de género. Gracias.